...de cosas que pues están un poquito confundidas, fíjense que el galán de moda, porque este sí está de moda en todos lados, que es William Levy, muy pronto estará en Hollywood, así que le preguntamos por estos proyectos y nos dio muy buenas noticias. Muy buenas noticias señores, además también nos reveló el secreto de su éxito y como van a ver ahora no tiene absolutamente nada que ver con su correpaso ni con su cara linda. Vamos a escucharlo. No, 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 no. No, yo creo que el hombre es hombre como es, yo creo que a lo mejor si a la gente le importaría, no sé, pero a mí no me importa eso, yo creo que a mí, lo que gracias a Dios es que tú haces una carrera que no se basa mucho en el look, yo creo que lo que te lleva por años y años a llegar más lejos es el talento que puedas tener en esta carrera. ¿Qué tal? Pues sí que William tiene mucho talento y un cuerpo casi desnutrido que le ha permitido llegar a Hollywood donde muy pronto lo veremos actuando en inglés Muy bien, muy bien, de hecho la primera película sale ya a finales de septiembre en cine y la otra sale a finales del año, pero quedaron dos proyectos pendientes Y para finalizar, William Levy nos comentó qué pasó con el barco de la novela donde participa que ayer dimos la noticia, se había encallado Sí, ayer estamos grabando las entradas de la novela y de hecho grabamos 23 horas seguidas causa del barco que se encalló y no pudo entrar a la bahía No, no pasó nada, gracias a Dios y pasamos a la ocasión para todo lugar